Pushkin Remix D.F. México, Octubre 2011 Aquel instante prodigioso, una efímera visión En las zozobras del ruidoso afán Voz se oyó en mi largo tiempo Una efímera visión y el corazón late arrebatado Dicta todo o nada Detrás de las huellas de tu carreta Detrás de las huellas de tu carreta Los pies no aprietas con seda Ni sirves el té ni las galletas No suspiras por poetas de moda Shakespeare no te inquieta No tarareas Madobé Y el baile último no conoces No es igual, amigo mío Extraviar al alma entre espejos brillantes En un teatro que huir por la estepa nómada No es igual, amigo mío Extraviar el alma entre espejos en un teatro Que huir por la estepa nómada Huir por la estepa nómada No es igual que la estepa ésta No la Administration No es igual que la estepa that